León es uno de los departamentos del país que tiene todo para el turista, desde sus paradisíacas playas, turismo extremo con sus volcanes y su ciudad colonial, una historia, cultura y patrimonio arquitectónico único. Vale la pena llegar a León a degustar de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y por la noche podemos estar también en lo que es la zona rosa, donde están los bares, los restaurantes, atendiendo al turista local, nacional y todo el que nos visite. Desde el Instituto Nicaragüense de Turismo se trabaja en coordinación con los empresarios turísticos leoneses para ofrecerle lo mejor al turista. Todo lo que refiere a centros de diversión turística, estamos trabajando coordinados desde meses atrás en capacitaciones constantes, en coordinación con el MINSA. Una de las opciones para quedarse a dormir en la bella ciudad de León es el Hostal Belinda, con una oferta económica en habitaciones. El Hostal Casa Belinda está ofreciendo sus promociones en sus habitaciones con abanico, cuestan 20 dólares y sus habitaciones con aire acondicionado que cuestan 30 dólares. Todas las habitaciones incluyen desayunos para dos personas y sobre todo la gastronomía que nos caracteriza a los leoneses, es riquísima y eso lo tiene Hostal Casa Belinda. Pueden encontrar en Facebook como Hostal Casa Belinda y hacer sus reservaciones al 2311-2854. Los esperamos. Desde la Alcaldía de León, Intur y empresarios turísticos se acatan todas las medidas preventivas frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Estamos tomando medidas de prevención ante el COVID y estamos fumigando o desinfectando los cinco mercados de la ciudad, diarios, constantemente, y también los parques, áreas públicas, los museos, los colegios, todos los que son los sitios de atención a la población, de atención y de sana recreación. Para TV Noticias Carluz, Daniel Jarkin.